Buenos días, mi nombre es Natalia Sea. En este momento me encuentro en el consultorio del Dr. Aurelio Mejía. Vine acá por una carga emocional, por situaciones que no comprendía de mi vida y que me generaban angustia. Entonces vine a buscar una ayuda de hipnosis clínica. Es una experiencia muy maravillosa, muy renovadora. Se siente uno en un estado de relajación profunda, más no dormido, más no privado. Y siente uno como esa descarga de todo aquello que uno mismo se va generando o que la vida como tal le va atrayendo. Entonces en este momento, después de hora y media, me siento una mujer totalmente renovada, totalmente nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!